Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Estamos en el modo carrera Líder Pro, esto es el Criterium Dudo Finé o mejor dicho, como terminamos el Criterium Dudo Finé después de una victoria de etapa en una etapa de media montaña que nos ha dado entre otras cosas un puntito en sprint y un punto también en colina Lástima que no pudimos subir a alta montaña coronando puertos de primero de categoría especial nos quedamos cerca en las últimas dos etapas de alta montaña pero no pudo ser lo mejor de todo, bueno pues que en el top 10 de la general entraron la Tour, sexto entró Johannes en décimo me parece, o sea que puntuamos muy muy bien en ese Dudo Finé contra los mejores ciclistas del panorama internacional creo que por encima incluso de lo que podíamos esperar al principio Así terminamos, 78,8 de media para nuestro corredor y ojo porque esto ya son palabras mayores vamos a comenzar el Tour de Francia aquí vamos a necesitar todas las fuerzas del mundo vamos a ver qué podemos hacer en la Gran Bucle en la ronda francesa bueno, esto impresiona, debutar en el Tour es muy importante llevamos una temporada inmaculada sinceramente, una temporada muy muy buena y vamos a ver qué es lo que podemos hacer una jornada como esta de Bilbao, incluso la de mañana de San Sebastián podrían ser jornadas para ganar con nuestro protagonista, creo a ver si podemos aguantar, además el final de esta etapa de Bilbao los últimos 500 metros pican para arriba que ahora mismo, bueno, con 72 en colina pues tampoco es que nos perjudique demasiado puede haber gente evidentemente más explosiva que nosotros pero bueno, nuestro sprint es muy alto y nuestra aceleración también, o sea que creo que podemos competir por este final si estamos en cabeza en lo alto de esa última cota de tercera luego, bueno, pues es el Tour de este año, del año 2023 así que ya sabéis, pues etapas importantes entre otras va a haber que aguantar el Puy de Dom va a haber que aguantar Gran Colombier la de Courchevel, que esta es la del Col de la Loss, por ejemplo o sea que bueno, esta crono de 22 kilómetros que creo que es la única, ¿no? la única crono que había en el Tour de este año sí, es la única crono y luego pues las etapas llanas, pues a intentar ganarlas con los mejores es así, o intentar, hemos hecho ya en Dauphiné algún pódium, ¿no? quedar terceros detrás de Van Aert detrás de Philipsen, o sea que podemos competir, no creo que ganar pero bueno, depende cómo lleguemos de forma y tal pero sí competir y esa competición la empezamos con esta etapa con salida y con final en tierras vascas en Bilbao bueno, dan como favoritos a los de la general para esta etapa Vingegaard, Pogacar y Ebenepul mala forma para la Tour sería una buena etapa para él, la verdad oh, y también para nosotros pues estaba programada forma normal para el Tour de Francia y nos pilla con forma mínima qué pena, con la más mala de todos, ¿eh? bueno, espero que esto cambie a lo largo de las etapas porque esto, evidentemente, pues nos perjudica la colina 72, se nos queda en colina 70 la aceleración en 78 y el sprint en 77 bueno ¿mandamos a alguien por delante o qué? yo creo que sí, ¿no? Moleba, por cierto, se ha recuperado de su lesión de la retirada del Dófine ¿a quién mandamos a Van Avermaet? que está un poquito mejor yo creo que sí, ¿no? Van Avermaet líder para la etapa nuestro protagonista líder para la general la verdad es que no sé si Johanesen quizás podría ser líder para la general es posible yo contaba con Bernal pero está aguantando menos tiene más alta montaña que Johanesen me parece, ¿no? montaña 77 sí, tiene un punto más pero la recuperación también tiene más recuperación lo que pasa es que la resistencia y el aguante mayor de Johanesen le hace terminar mejor las etapas y sobre todo después de varias jornadas pero bueno vamos a empezar venga siempre es especial, ¿eh? comenzar un Tour de Francia y más cuando estás debutando o sea que disfrutad paladea de estos primeros momentos de la ronda por tierras vascas vamos a ver si se meten en la fuga nuestro compañero Van Avermaet que parece que lo está intentando lo consigue y de hecho estupendamente se va con David de la Cruz y con Simón es la fuga de la jornada así que vamos a ser medianamente protagonistas no sabemos si llegarán o no no se están yendo demasiado están dos minutos ahora subiendo dos y medio cerca de los tres ya así que bueno pues vamos a ir hacia adelante vamos a ver si podemos llegar para intentar la victoria de etapa hay que acordarse que creo que es el último medio kilómetro que pica para arriba es aparentemente llano pero el sprint la barra roja yo creo que hay que dejarla para los últimos 500 metros así que a ver cómo llegamos ok pues vamos a ir parando ya estamos aquí a 20 kilómetros del final estamos en plena bajada creo que está en cabeza del pelotón nuestro protagonista el tío valiente por cierto Van Avermaet es ahora mismo cabeza de carrera en solitario a un minuto y tenemos una mala noticia y es que Pierre Latour se ha caído lesión naranja está perdiendo 13 minutos ya les he puesto a tirar a alcanzar al grupo de adelante que no sé por qué no lo han hecho está molema con él bueno mala suerte la verdad porque era un tío que nos podía servir para ganar alguna etapa y ayudarnos también en etapas como esta a llevar a nuestro sprinter hacia adelante pero bueno pues no no ha podido ser así que bueno pues vamos a llegar al final Van Avermaet en cabeza de fuerzas no va mal la verdad pero creo que en solitario no va a poder llegar vamos a aguantarle un pelín pero veo bastante difícil que llegue a meta vamos imposible de hecho a falta de 20 kilómetros quizás a lo mejor había que decirle que desistiera para que no gaste más estaría un 90% es que la vamos a cazar sí o sí así que nada le decimos que que se integre tenemos el pelotón y ya está ahora la clave es una vez además con Latour y Molema fuera de combate a ver si recuperan algo o no bueno tienen los geles y tal vamos a ver si podemos meternos en cabeza y pugnar por la victoria es un final raro porque primero está la cota de tercera que por cierto vamos a recuperar el gel está la cota de tercera lo primero luego está la bajada y luego engaña el sprint porque empieza ya no pero no sé son esos los últimos 500 600 metros los que porque no me hace caso de quedarse bueno a ver Matt los últimos 500 metros pican hacia arriba pues no sé son 4 o 5% o sea que que simpática esa subida final luego bueno pues nos podría beneficiar si tuviera buena forma ahora que teniendo mala forma el 72 en colinas nos va a quedar corto pero habrá que meterse hay que pugnar por por la victoria van a ver Matt que sigue sin hacerme caso espera a ver nada le he dicho para que no gaste más si es que lo primero es que gaste tanta energía porque no va a poder ganar la etapa son 15 kilómetros los que quedan aún pero le doy la orden y ni caso espera a la vamos a poner espera Shackman que está aquí nada nada no se le quita la orden al tío o sea vaya manera de esperar yendo ya al 80-90% bueno estamos a 4 y medio de coronar vale es importante mantenernos arriba coronando para hacer una bajada medianamente cómoda y estar bien posicionado para el sprint quedan 13 ahora mismo para el final y vamos a ver en cuanto a protectores y tal bueno vamos a dar geles aquí a los compañeros y yo creo que Shackman nos puede ayudar bien a subir ¿no? Bernal le dejo con Johannessen puede ser el más adecuado es una cota de tercera tampoco es una cosa durísima pero si se acelera la cosa pues a lo mejor nos hace falta ayuda no creo en principio pero bueno nunca se sabe bueno vamos a entrar fuertecitos con Shackman ya que van a ver Maed pues lo que ha querido ha sido gastar todo porque tiene puesto o sea fijaos ritmo al máximo tiene puesto cuando le he dicho mil veces que espere a los que venimos por detrás pero bueno me voy a gastar el azul porque la parte más complicada evidentemente viene ahora después hay salteguita salta Madua salta Benepool vamos a ver salta todo el mundo vamos a sprintar porque nos vamos a quedar y no me puedo descolgar si quiero optar a la victoria a ver si no me frenan aquí estoy gastando un montón de rojo pero hay que hacerlo para mantenernos aquí en cabeza ahora entre el gel y la bajada pues tendríamos que tener nuestra barra roja se ha partido el pelotón un montón 35 corredores se ha partido muchísimo y eso a lo mejor ha podido eliminar algún contendiente de cara a la victoria sobre todo teniendo en cuenta corredores explosivos me refiero a los Van der Poel a la Philips y demás voy yo aquí tirando sin necesidad venga llegamos a la cima casi casilla un pie de unos metros de ventaja Camna y otro compañero y Rigouran venga y ahora lo que hay que procurar es recuperar sprint o sea recuperar la barra roja la gestión ahí en esta bajada es importantísima vamos aquí al mínimo tenemos mira está Venturini oye pues Venturini nos puede si si le da para para llegar es el más rápido que nos puede hacer del lanzador le voy a dar el gel rojo vale y además le voy a decir que venga a protegernos porque evidentemente es el más rápido de todos de nuestro equipo y es que nos puede hacer un lanzamiento mejor creo yo venga aerodinámica pillamos aire 6 kilómetros para el final cuidado con estas curvas que vienen ahora bien 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 tomadas vale quedan 5 kilómetros tenemos el gel rojo por tomar o sea que sale Santiago y trago y aquí está Venturini perfecto venga quedan 4 y medio y ya con Venturini pues de aquí al final son 32 competidores no muchas pero tenemos alguna opción de meternos ahí y competir por la victoria lo malo es la forma pero vamos a ver esos últimos metros picando para arriba si se nos hacen demasiado largos o no hay que aguantar bastante el sprint vale 2 kilómetros 2,3 por aquí está Roglic que se ha colado vale vamos a la rueda de Venturini esa es la pancarta del último kilómetro no hay que ponerse nerviosos no hay que lanzar el sprint muy pronto porque veis ahí que la cosa va para arriba venga me voy de la rueda ya 600 metros venga venga tiramos 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 estamos lejos pero a lo mejor adelantamos posiciones o a lo mejor no por lo que estoy viendo nada pit con ganador bueno pues por no precipitarme al final he salido tarde yo creo y es que no hemos hecho ni top 10 ha entrado muchísima gente por delante de nosotros la verdad es que no sé he calculado mal pensaba que la cuesta iba a ser más dura para nosotros y más con la mala forma pero es que empezaba por aquí en esta curva es donde la cosa ya empieza a ponerse hacia delante veis aquí ya tendría que haber saltado de hecho cuando ha saltado todos aquí en esta zona justo antes de la curva yo creo que es el momento para que nos llegue el sprint bien porque me ha subado un poquito de rojo incluso y claro también aquí pues mis fuerzas de colina no han dado para aumentar muchas posiciones pues es la toma de contacto con el Tour y la verdad es que ha sido dura esta primera toma de contacto me he quedado muy atrás al final puesto 19 hemos hecho top 20 pero bueno pues esperaba algo más la verdad ese es demasiado conservador tenía que haber salido antes sprintando no sé si me hubiera dado para meterme en el top 10 nunca lo sabremos pero quizás alguna posición había ganado seguramente bueno pues Pitcock ganador Pogacar segundo Van der Poel tercero Pitcock el británico primer líder Bowman primer retirada primer abandono por caída la Tour se ha caído también ha perdido 11 minutos pero bueno pues al menos no ha tenido que retirarse esto es la etapa en la general evidentemente todo igual y por cierto van a haber Maed es líder entre los escaladores bueno no está mal 5 puntos empieza esto lógicamente no es un objetivo pero no está mal empezar con un buen Mayotte sexto por puntos jóvenes estamos quintos con el protagonista cuartos por equipos y van a haber maed lógicamente ha estado solitario hasta casi al final pues encabeza la combatividad puntos pues van a haber Maed entiendo que tendrá bueno si 10 puntos efectivamente 10 puntos supongo que por colocarse el mayor de la montaña entiendo o no sé si habrá ganado a lo mejor algún sprint el sprint intermedio no estoy seguro pero bueno 10 puntitos que son entiendo todos los que hemos conseguido eso es con nuestro equipo en este estreno en el Tour estamos en la ronda más importante de la temporada hay mucha tensión hay mucho nivel y bueno pues no hemos empezado bien del todo pero hay margen para mejorar porque tenemos todavía 20 etapas por delante así que si os ha gustado este inicio en Bilbao machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien chau 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 Gracias.